Salimos a las calles para preguntarle a las personas para saber cuál será la obra que el Estado debe de darle mayor prioridad en este año 2020. Escuchemos la opinión de los municipios. Bueno, el hospital y la secundación, yo creo que si hizo eso, un éxito para nosotros. El hospital, el que están construyendo por aquí, por la Vera de la Sirena, que no lo han comenzado y no terminado, obra pública también, muchas cosas. Primero, terminar y arreglar todas las calles. Segundo, los puentes como el de Ugamba y algunos más que están pendientes. Y la terminación o recomenzar de nuevo la... ¿Cómo se llama? La calleta que va a... La que va a unir la circunvalación. Para mí, yo pienso que eso es lo más importante. Bueno, tenemos aquí el hospital, también la avenida de circunvalación. Esperamos que el gobierno responda hacia esa necesidad que San Francisco de Macorís necesita. Ok. El hospital es una de las fundaciones que más necesitamos ahora mismo aquí. La obra de mayor importancia es que las calles están mal, muy mal. Todavía hay mucha basura aquí en San Francisco de Macorís. Yo camino por la calle y veo, me encuentro con ella. Y hay muchas prioridades también que los pobres necesitan más ayuda económica, porque no tienen, no tienen trabajo, no tienen de qué vivir. El hospital, claro. Sí, porque ese es un hospital que está demandado hace mucho tiempo y se necesita. ¿Y cuál otra más? ¿Eh? La circunvalación. Se está esperando mucho. Bueno, tienen que terminar, ya tanto el hospital y la avenida que están por hacer ahí, la circunvalación. Y hay muchísimas obras más. La obra, está hablando de obra, pero para mí la mejor obra es que arreglan la justicia, que son todos ladrones y sinvergüenza y bandidos. Este pueblo tiene un bandidaje el país entero. Adiós los puentes, los caminos vecinales, los campos. Usted oye, ese puente de ahí de Jaya, de Ugamba, que se necesita bastante. Esas son las obras prioritarias de aquí de San Francisco de Macorís. A esta corrupción que hay tan fuerte, porque es que están matando a la mujer y todo eso. Hay que buscarle una solución, porque es que esto está muy increíble. Uno tiene miedo de salir a la calle y todo, y le tiene miedo hasta a los hombres cuando le pasan bailado aún. Bueno, sí, el hospital, que tenga mayores suministros, porque hace falta, la verdad, y más empleados. El hospital y la plaza de la cultura. No sabría decirte, no, porque yo no estoy enterado de eso. Para el desarrollo de San Francisco de Macorís, la obra, la que están haciendo el hospital. Hay mucho más que ahora no tengo en mente, pero se necesitan muchas obras aquí. En el 2020 yo considero que la avenida Circunvalación es muy importante, aunque es un arma de doble filo. Bueno, me hubiese gustado, sí, porque es un arma de doble filo. Yo creo que coincido con él, porque te van a sacar a San Francisco de la ruta obligada, de todo el que transita por esta zona con la circunvalación. ¿Y de qué sirve eso? ¿Y de qué sirve que transiten? Bueno, por lo menos, esa gente que entra a este pueblo tiene necesidades, o se le pueden presentar necesidades de comprar, de vender, de ir a comer a un restaurante para seguir camino, de pararse en una cafetería para tomar un refresco. Los camioneros, los que paran en las paradas. Yo te lo digo, los pueblos cuando lo han sacado de la ruta obligada del trayecto, de una carretera, lo que sea, han comenzado a tener problemas. ¿Y eso no va a solucionar el problema de transporte? No, eso no va a solucionar un problema de transporte. ¿Cuál es el problema que va? Hay tantos tapones aquí que no podamos caminar. No, hombre, los tapones se arman por dos o tres carajos que lo que quieren es pasar adelante. O sea, cuando tú te pones a ver la circunvalación, es una obra que no tiene mucho sentido. El hospital no, ya esas son otras 500. De mañana.